No pudimos ingresar a votar donde nos correspondía por la misma violencia que hay aquí en Mérida. Ataques de que la gente no salga a votar, muchas trancas, pero aquí estamos en este centro, en el Mucumbarila, cumpliendo con nuestro voto. Muchas personas les ha costado incluso pasar hasta por las zonas verdes, por personas que se vienen del rincón cayendo a Santa Rosa, de tres a cuatro horas por la montaña, están mojándose por el frío de la mañana, con la lluvia de la mañana, otros caminando por todos los próceres, llevando insultos, llevando piedras de ellos. Que han tratado de amedrantarnos para que no salgamos y se han llevado unas grandes sorpresas, grandes sorpresas que ellos no esperaban, sorpresas que ellos no esperaban que nosotros saliéramos a luchar, a mojarnos, a ponerles la cara y enfrentarnos a ellos y aún así estamos aquí. ¿Ve usted muerte? ¿Ve guerra? ¿Queman personas vivas aquí? ¿Ve algún acto de destrucción? No, ¿verdad? Lo que ve en este video es al pueblo merideño que se moviliza este 30 de julio a los centros electorales a elegir a sus candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Contra viento y marea, llueva, truene o relampaguee, el pueblo sobrevive al asedio y la violencia y sale a ejercer su derecho legítimo a elegir. El pueblo elige la paz. ¡Ve landscaín! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la constituyente! ¡Que viva Madrid,ек! ¡Que viva Brasil! No pasará, los venceremos, amor, no pasará.